Bueno, vamos a empezar con hacer una demostración de una copia de un maestro en color. Acuérdense que en Alejandro Fine Art Blog, B-L-O-G, en Facebook, pueden encontrar la imagen que estoy usando para copiar. Todas esas imágenes de YouTube las pueden encontrar. Me pueden seguir en Alejandro Fine Art en Instagram. Y tenemos el grupo Los Idealistas en Facebook. Y también en Instagram, pueden buscarlo. Tiene una rayita de abajo, así, Los Idealistas, igual que esta, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer un estudio de color en Wash. Y voy a mostrar la imagen rápidamente porque, como digo, en mi blog en Facebook lo pueden ver. Y acá, un poco, muchos cables por aquí. Pero esta sería la imagen, ¿no? A ver si la pueden apreciar. Esta. Es de Rosso Fiorentino, una de sus obras. Entonces vamos a copiar o hacer un estudio de esta obra, que son dos puti. Puti eran, en realidad, son cupidos, o niños. En italiano se conoce por, ahora se les conoce por niños, no niños alados. Un puto es uno solo. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño bosquejo, rápidamente para entender lo que está pasando. Y el chiste de hacer estos estudios, los recomienda en el libro de Armenini. Vamos a hablar sobre ese libro, porque yo justamente lo compré y lo tengo. Es un tratado de pintura para, no es manierista, pero más o menos nos dice la educación que se hacía antes, ¿no? Y él habla sobre hacer estudios de color con acuarela, porque en ese entonces se manejaba la acuarela. Creo que sí habría wash, ¿no? Pero era práctico ir a las iglesias y hacer estudios de acuarela. Porque había muchos pintores que antes de entrar, por ejemplo, a un taller, se entrenaban simplemente copiando, ¿no? Entonces llegaban a un nivel artístico aprendiendo del arte, ¿no? Hay una historia de unos hermanos pintores, que a uno de ellos los rechaza un maestro y lo único que hace empieza a copiar bastante, ¿no? Y a ser un buen pintor. Pero la idea de copiar es similar a cuando uno hace cómics. Porque este tipo de arte, digamos, renacentista, barroco, tiene un lenguaje muy específico, ¿no? Especialmente si es muy, mucho basado en tradición. Y es así, si quieres aprender técnicas de alguien, no solamente de la manera en que pintan, sino cómo organizan las cosas y esto, es bueno que hagas muchas, muchas copias. Entonces, no solamente hacer copias de dibujos, pero copias de, también a color, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a aprender muchas cosas a la hora que copiamos. Porque una cosa es verlo, analizarlo, que es parte también del estudio, pero más se aprende realmente tratando de duplicar lo que tenemos. No va a ser exacto, al menos que quieras hacerlo súper exacto. Pero la idea es entender lo que está pasando, ¿no? Digamos, en la pintura. Si quieres un estilo específico, copias de uno solo y, bueno, lo vas absorbiendo. Y eso toma muchos años. No creas que es algo que se aprenda ahí mismo, ¿no? Porque hay que saber primero, hay que tener un buen nivel. Y como digo, las copias son diferentes a los, aunque estos videos van a ir debajo de análisis. Realmente es una forma de análisis al copiar. Pero es para alimentar tu manera de pintar, ¿no? A mí lo que me ha ayudado a hacer muchas copias, ya sea dibujos o pinturas, he copiado mucho en digital. El sentido de la composición, cuando uno hace sus propias cosas, es un poquito más alto, ¿no? Te ayuda a dibujar, pero no va a suplantar tus estudios de anatomía ni perspectiva. Obviamente que no. De todas maneras, hay que estudiar la figura, como ya hice esas demostraciones de figura, del natural y todo, ¿no? Pero en el pasado se copiaba mucho, mucho, mucho. Entonces, Armenini, como digo en este libro, le indica hacer copias, estudios a color. Siendo la capilla de Sistina como que lo más alto de copiar, ¿no? Porque tenía más dificultad. Entonces, ahí es donde un pintor se medía si podía hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en esta pieza, vamos a rápidamente analizarla, porque hay que comprender algo. Uno de los gestos de los niños, ¿no? Cómo poner dos caras. Tiene, por ejemplo, una ligera inclinación este. Acá ya vamos viendo, por ejemplo, las emociones, ¿no? Cómo el niño tiene las caras cerradas. Cómo está agarrando el libro. Esta, por ejemplo, esta rodilla. Está mirándose el espectador. Este es un escorzo, ¿no? Guárdate el escorzo. Mientras este está del lado. Acá se repite otro escorzo, pero mirando un poquito más acá, ¿no? Eso es en términos de dibujo. Está sentado sobre... Es parte de una gran obra, ¿no? Solamente es esto. Está sentado sobre un escalón. Y está casi al ras del piso, ¿no? Como este roso fiorentino. Su tratamiento es muy... Es muy manierista. Como pontóromo. Y lo vamos a ver. Vamos a ir viendo varias obras de diferentes pintores. Entonces la distribución, por ejemplo, del sombreado, ¿no? De muchas capas. Básicamente en marrón. Se usaba mucho ese marrón. Para dar forma. Y como digo, hacer este tipo de cosas te ayuda para ir puliendo tu trabajo, ¿no? Es diferente a los estudios del natural. Por eso usamos fotos como un sustituto, digamos. Acá como lo son las alas amarillas y en este roja, ¿no? Acá la cara no me salió bien. Porque también tiene la... En un niño los... La nariz, la boca, todas estas cosas son bien cercanas. Están en una parte muy cerca acá las proporciones. Vamos a usar las proporciones del Loomis. Porque creo que es el único que he encontrado. Un buen libro. Vamos a hablar sobre él. Como dije, creo, previamente. Pero acá los cachetes, así, ¿no? Entonces, es un buen estudio así, digamos, preliminar para estar seguro de lo que vamos a pintar. Y ahora lo voy a dibujar más grande. Puedo usar este estudio como guía. Pero tengo la... Tengo la foto, o sea que... Puedo referirme de nuevo. Pero dibujarlo una segunda vez ya es más fácil. Aparte acá lo necesitamos básicamente en líneas ligeras. ¿Qué tipo de pintura estamos usando? De nuevo el wash. Porque... Como dije, el acuarela wash es bueno para este tipo de estudios rápidos. Y se puede usar como... En forma transparente y opaca. Que puede de alguna manera... Mimetizar el óleo. Aunque el óleo no es totalmente diferente. En sus cualidades. Pero podemos agarrar ese tipo de transparencias y opacidades. Ok, estaba leyendo que... O estaba... No leyendo, pero... Un consejo de... De que, ¿cómo se llama? Vamos a centrarlo. Quiero centrar bien esto. Ahí está. ¿Estoy bien para la cámara? Para que esté bien para mí. Ahí está bien. La cámara, ya. Entonces, este... Que no se debe usar muchas transparencias en el... En el wash. Yo creo que sí, eh. Si no le metes mucha agua. Puedes manejarlo bien. No sé, recién estuve empezando a comprender este material. Y lo quiero hacer por muchas demostraciones aquí en los videos. Eh... Más adelante haré en óleo, pero... Pero... Ya cuando... Puse... Ya mi caballete de abajo. En el estudio. Porque ahorita estoy trabajando en una mesa. Entonces, cuando estoy dibujando, siempre estoy... Chequeando distancias, como siempre, ¿no? Ya comparando. Una cosa es cuando uno está dibujando para crear. Y otra cuando uno está dibujando para copiar algo, ¿no? Que sea el natural o una pieza como esta. Como ya está hecho el dibujo, uno... Realmente no tienes que estar preocupándote mucho en... En donde está el... El... ¿Cómo se llama? El... El... Digamos... La perspectiva o la anatomía. La luz. O sea, no estamos creando nada. Estamos... Básicamente estudiando o copiando algo, ¿no? En otro escalón. Entonces no toma tanto... Pensar en ese aspecto. Estoy usando esta vez este... Papel de acuarela. Ya me compré un papel de acuarela. Porque lo que estaba usando para demostrar... Muy poco... Muy poco peso tenía. Este tiene 140. O sea, debe ser un poquito más durito. Ojalá que no se... Se... Si le eche mucha agua se arruga, ¿no? Pero como digo, este estudio es... Sea del maestro que sea realmente, ¿no? No... No vamos a decir que... Queremos esto específico de manieristas o de los... Nacimientos. Pero en este canal vamos a ver de eso, ¿no? Todo lo que concierne al barroco. Artistas barrocos, los artistas... Anacentistas... Anacentistas. Porque es mi interés. Y bueno, si alguien... Si te gusta la pintura más contemporánea, pues... Se pueden aplicar muchas cosas, ¿no? Por eso que también estoy usando fotos. Las fotos simplemente son como... Reemplaza de alguna manera los estudios del natural. De alguna manera, porque... Como decía antes, ¿no? No es lo mismo. Y también vamos a hacer estudios del natural. Pero este tipo, como les digo, este tipo de pintura... No se aprende del natural, obviamente, ¿no? No hay niños que posen así. Estos niños vienen de... De la estatuaria. Quiere decir que tienes que estudiar muchos... Esos putis... O esos putos, este... Que vienen de... De esas esculturas, ¿no? Entonces, lo que hacían estos pintores... Agarraban las proporciones... El estilo... Y lo absorbían... Y de ahí hacían sus creaciones. No quiere decir que estos no tendrían... El término que ya veo... Se llama escayola. Escayola, o sea, modelos de yeso. Que ayudan, obviamente... Cuando quieres crear... Como tu referencia... Tridimensional. Y es bueno que si vas a ser pintor... Empieces a... A construir una pequeña colección de escayolas, ¿no? Esos modelos de yeso, porque... Nada suplanta tener una escultura tridimensional. Aunque sea una copia, ¿no? No solamente para aprender... Pero para... Usarlas... Eventualmente como modelos. No quiero hacer mucho asombrado. Solo mantenerlo en línea. Porque ya el estudio ahí pequeño lo hice. Lo más importante es los contornos. Y los cambios de forma. Vamos a usar líneas rectas. Entonces, este tipo de... De arte, como digo. Hay que... Lamentablemente hay que copiarlo. Digo lamentablemente porque... Hay muchos pintores que esperan... Que creen que... Van a lograr esto simplemente con... Este tipo de calidad de obra simplemente con copiando natural. Y es algo... Absolutamente ilógico, ¿no? Porque el... El... Este es un lenguaje de arte. Entonces, si tú miras un puti de Rosso Fiorentino. Fíjate los... Los angelitos de Miguel Ángel. Tienen la misma idea. Pero son diferentes estilos, ¿no? Rosso Fiorentino. Sus figuras son muy personales. Lo mismo que Parmillano. Pontormo. Es lo que me gusta a mí. Este tipo de pintura. Cada uno tiene su personalidad. Es como los... Diría actualmente los... Dibujantes de cómics. En el sentido de que cada uno tiene su estilo. Algunos tienen influencias de otros artistas. Y ese es algo que muchos pintores renegaban. Muchos críticos renegaban. Prefiriendo pintores más naturales, ¿no? No, que se ve muy... Artificial y que se... Entonces tú puedes criticarlos de esa manera, pero... El arte no es copiar la naturaleza, sino entenderla y modificarla a tu acorde, ¿no? Se les criticó a los maneristas por ser muy... Por tener... Por estudiar mucho el arte y menos la naturaleza. Entonces empezaron a... A alejarse, digamos, de la naturaleza. De una forma. Y eso es verdad, porque... Si tú trabajas de la imaginación mucho... Y no... No estás constantemente refiriéndote a la naturaleza. Empiezas a agarrar maneras o formas de hacer las cosas que... Se empiezan a hacer muy... Se empiezan a hacer personales, pero... Caen en lo... Tenemos el artificial... Y eso se ve un poco en... Hoy en día se ven en los dibujos de cómics, ¿no? Que son dinámicos y todo lo que quieras. Pero hay un exageramiento... Que tiene que haber en el arte, ¿no? Otros no opinan de lo mismo. Otros dicen que el arte tiene que apegarse a la naturaleza. Y ya depende de cada uno, ¿no? Entonces... Me gusta una mezcla de los dos, ¿no? Informarse en la naturaleza, pero ya... A través de la práctica y... El estudio de otros... Tu inventiva ya vas... Puliendo un lenguaje personal... Y eso es lo que hace que crees tu estilo, ¿no? Cuando vean tu figura... Oh, este es un roso fiorentino. Oh, este es un pontormo. Oh, este es un duré. Tenían un estilo muy, muy marcado. Es muy diferente a los que tratan de ser naturales. A pesar que pueden cambiar la paleta, pero lo... Se ve natural. No quiero decir que... No vas a reconocer un... Un moné, ¿no? Pero ahora hay muchos pintores que pintan... Muy parecido a la fotografía, ¿eh? No sé. Yo lo hago como forma de estudio, pero para mí esto es arte. Bueno, ahí tenemos un dibujo... Casi lineal, como dije. Suficiente para pintar. Entonces, yo recomiendo una mixtura de todo, ¿no? Estudia de la fotografía, del natural... De los maestros. De los maestros. Practica la imaginación. Lo más importante, estudia bien los fundamentos, ¿no? Línea, sombra... Forma, construcción, composición, perspectiva. Por eso, en este canal vamos a estar tocando todas las cosas que... De una manera, sigo estudiando. Porque yo todavía no soy un... Me he llevado a mi nivel que quiero. Entonces, todavía hay que estudiar más, ¿no? Entonces, quiero compartir cosas... Para los que recién empiezan o quieren seguir un... Algo similar, ¿no? Porque habrá mucho... Un arte un poco diferente. Entonces, a mí más me gusta este. Pero bueno, entonces empecemos con... Vamos a empezar con el marrón. Y esta va a ser una... Probablemente sesiones largas. Llevamos 21 minutos. Entonces, en una hora, hora y media paro. Y va a ser la primera parte. Y voy a seguir para la segunda. Entonces, lo que voy a hacer es crear un... Un marrón que sea como el tono... El tono base. Y para crear un marrón... Puedes empezar con el siena. Ah, mi paleta que he puesto en la paleta. Simplemente me he puesto el blanco. Y estos ya se empiezan a secar. El blanco, el ocre, siena... El cadmium red. O sea, el cadmio rojo. Porque es de acuerdo a lo que él le ha pintado. Entonces, más o menos creo que esos son los colores. Ultramar. Y el negro marfil. Creo que es negro marfil. Acá tengo otros colores que están secos. Pero... Es lo que estoy... Es lo que están frescos son esos, ¿no? Lo vamos a tantear con ese marrón. Quizá un poquito más... Cálido. Y con negro. Es oscurito. Como digo, estos estudios no van a ser exactos, ¿no? Es diferente a copiar una... Una obra por... Que hay que hacerlo. De todas maneras hay que empezar a copiar... Obras terminadas y largas. Pero... Hacer estos estudios rápidos es lo que te... Empiezas a... Aprender lecciones pequeñas. Que se van acumulando en tu... Tu memoria visual. Cuando tú quieras crear... Recurres a ellas. Es difícil de explicar porque tienes que hacer muchas. Entonces, por eso se... Se hacían... Como digo, estos estudios rápidos, ¿no? Te estás capturando la esencia. Puedes hacer... Obviamente... Copias más formales. Dibujos, pinturas. Pero para eso creo que el museo es... No necesariamente dirigir al museo. Obviamente de copiar... De una obra... Que de una foto. Pero ahora hay... El Google Art Project tiene... Imágenes de alta resolución. Y si tienes buena experiencia con la naturaleza... Y has hecho... Bastantes estudios, digamos, de... De esculturas reales... O... O de los trabajos del natural... Puedes interpretar fácilmente. Porque lo que no te interesa es... El color... O sea... Digamos... Porque el color es algo que tú lo tienes que ir... Eligiéndolo. A menos que quiera ser específico... Decir... Quiero pintar igualitito a Rubén. O igualitito a este pintor. Ahí es otro tema. No te lo recomiendo. Tú lo que quieres es aprender de ellos. Las lecciones... Las lecciones... Vas a usar negro... Empezar a interpretar... Sacar las lecciones. Como por ejemplo acá... Usa el negro... Como fondo. Cómo usar un negro como fondo. Y el marrón... Y cómo juega con el rojo. Es buena práctica... Por ejemplo... Hacer... Bodegones. Vamos a hacer bodegones... El natural. Definitivamente. Tienes que pintar de natural. Porque... El volumen no se consigue. No puedes conseguir... Volumen de fotos... Si es que no es... Estudiar bien el natural. Porque... No estás comprendiendo... Cómo se... Se hace volumen. Cómo trabaja la luz realmente. Hay pintores... O dibujantes... Solo de fotos. Solo de fotos. Solo de fotos. Y empiezan a adquirir... El ojo fotográfico. Bueno... Si ese es su... Su prerrogativa... Perfecto. Pero... La programatía de pintores... Nunca ha sido la foto. Ahora es un buen instrumento... Para usar. Por ejemplo... Estamos usando una foto de una pintura. Entonces... Realmente no estamos aprendiendo... Cómo... Cómo la pintura se ha... Se ha aplicado como materia. Digamos. Es muy difícil interpretar... Cómo ha puesto los... Las pinceladas. Aunque... Como digo... En ese Google Art Project... Ya tienen hasta... Una calidad... Súper buena. Y puedes... Empezar a... Estudiar cómo han puesto las pinceladas. Pero las pinceladas es algo... Que es producto de lo que quieres hacer. Los efectos es lo que tú estás imaginando. Entonces... Acá por ejemplo... El tratamiento del pelo. O sea... Es básicamente pinceladas... Es básicamente pinceladas... Que siguen el... La curva, ¿no? Entonces tienes que saber... Bueno... El dibujo bien. Y vamos a hablar sobre... Libros de dibujo que puedes aprender. Hay muchos. Yo tengo una colección extensa. No solamente... No solamente física... No solamente física... Pero digital. Y en el... En el... En el SAI que tenemos ahí... Hay mucha información. Entonces... De acuerdo al que vas aprendiendo... O vas a... O aprendes de... Es como vas a... No debería dibujar... Pero interpretar la técnica, ¿no? Porque la técnica simplemente es... El producto de... Esta parte... Vamos a seguir con el negro. Todo lo que es negro... Vamos a poner... La técnica es producto de tu... Es que tienes teoría y técnica. Entonces la teoría, digamos... La teoría es... Yo lo considero... La perspectiva es teoría. O viene la matemática de la óptica. Pero está obviamente adaptada... A la pintura. Es parte del dibujo tridimensional. Y hay muy buenos libros sobre eso y... Hay en YouTube... Hay buenos videos. Hay un profesor... Si sabes inglés... Te recomiendo el canal... Drawing Database. Profesor... Con una extensa educación... Sobre el tema. Masters Academy también. Yo tomo muchas lecciones de ahí. Entonces esa es demostración. Ver a alguien... Cómo maneja la perspectiva es... Es diferente, ¿no? A estudiarlo en un libro de todas maneras. Pero ya con un libro y las demostraciones... Tienes una buena base, ¿no? Y ya es cuestión de práctica. Pero esa es teoría... No quiero salirme del formato. Ahí está. 30 minutos. Perspectiva es importantísima. Especialmente si quieres llegar a un nivel alto... Para estructurar esta pintura tenía que saber perspectiva. Dónde poner las figuras. Este es el pie ahí arriba. Se ve el pie. No voy a dibujarlo. Cómo... Relacionar las figuras. Ponderlas en el espacio. Todo tipo de... Todo tipo de... Ya estoy viendo que el papel este... Aguanta, pero no tanto. Pero es mejor que el otro. Esto tampoco le vamos a trabajar mucho. Cómo trabaja... Cómo poner figuras. El nivel del ojo. Todas estas cosas que son... Para un pintor regular... Es un poco complicado. Pintor regular... Estoy viendo el típico pintor... Que pinta lo que ve... Y se acabó. No le interesa... Aprender mucho... De teoría. Entonces... Es lo que te va a llevar al siguiente nivel. Y va a tomar años. Lamentablemente es así. Yo sé algo... Tampoco soy un capo. Y... Constantemente estoy retornando. Y eso se hace por repetición. Vas haciendo ejercicios y ejercicios. Y... La cuestión es que te sientas... No tienes que saber todo... Lo que es la perspectiva. Sino... Entender cómo funciona. Porque a veces hay partes que se tienen que inventar. Y acá los vamos a ver aplicados en los maestros. Obviamente. Y eso es lo que te va a dar un poco de ventaja... Sobre otros pintores. Aparte te abre las puertas para empezar a crear... Muy... Muy... Al principio uno no ve la conexión de la perspectiva. Pero poco a poco... Te vas dando cuenta lo necesario que es. Entonces hay que volver constantemente. Hasta que la... La domines. Es... De alguna manera. Aquel marrón lo estoy... Se ve... Se ve que la técnica es aplicada... Como... Como scrubbing. Como... Así. Casi en seco. Para esa transparencia. Con este... Con este medio me he fregado. Con óleo sí se puede hacer. Y cuando tú veas este tipo de piezas... Y tienes acceso a museos... Vas a ver que es muy transparente este marrón. Entonces acá lo estoy usando como... Una transparencia. Lo importante acá es este... La organización de pintar, ¿no? Siempre respetando los contornos. Este no es impresionismo, ¿no? Es diferente. Yo de una manera tuve ese impresionismo. Porque no... No sabía de pintura mucho. Y me puse a pintar de natural y... Es lo que uno hace. Sí, eso es bonito. El impresionismo me parece bacán. Y se pueden usar técnicas impresionistas, ¿no? Pero para este estilo es muy... El modelado es muy... Metódico. La luz, por ejemplo, está viniendo de la izquierda. Entonces ya vas a ver... Todas las formas... Están logradas con sombra, ¿no? Y tiene capas. Acá no tiene que ser tan negro. Vamos a ahogarlo un poco. Y como digo, estas cosas tienes que copiar nomás. Esto no se aprende en un libro. En los libros vas a aprender teoría. Lo básico de la forma. Ciertas cosas... Que son extremadamente buenas. Una buena base. Pero para subir de nivel, digamos... Más pictórico... Hay que copiar y ir... Esto es como estudiando, pues, ¿no? Y es un buen pianista clásico... ¿Qué haces? Tocas las piezas y ahí vas viendo si puedes componer, ¿no? Y no es fácil esto. Eso quiero que... No para... Para que... Para que te desanimes, Pero para que sea como un... Un reto, ¿no? A decir... Puedo copiar un maestro. Yo he visto copias y... Todo depende de tu conocimiento, porque... Yo he copiado estas obras hace 10 años. Aparte, yo no me dediqué a la pintura totalmente. Hice otras cosas. Vamos a empezar a poner un poco de ocre. Entonces, este... Pero... Todo depende mucho de... Uno de tu destreza... Como dibujante. Cuanto más dibujas estos maestros... Te van a... Van a testear... Hacerte prueba de todo lo que sabes de dibujo. Trazo, color, composición. Te van a... Es como una prueba, ¿no? Y eso que estás copiando, ¿no? Estás inventando. Entonces, esa es la manera que... Que uno estudia. Se estudiaba o... Ahora todavía lo hacen. Hay gente que... Tiene ese modo de estudiar, ¿no? Estudiar a los pintores. Y es parte de la educación. De un artista. Siempre copiar. Hasta que ya, ¿no? Vas madurando y... No los necesitas, ¿no? Cuando ya vas adquiriendo un estilo. Pero es como, digo... Tocar una pieza clásica, ¿no? A la perfección ya es otra cosa. Esto es un... Yo no creo que esto está a la perfección. Tiene un poquito... El pelo está un poquito rojo. Entonces, por ejemplo... ¿Qué se aprende acá? En términos compositivos, ¿no? Tiene rojo acá. Tiene locre. Acá tiene un anaranjado. Quiere decir la mezcla de los dos. Y acá otra vez cae al ocre. Ha podido hacer el pelo de... De cualquier color. Entonces, va relacionando... De una manera compositiva los colores. Y la paleta. Tiene unas bandas acá, el niño. Son difíciles de... Y ahorita las dibujo. Las pinto. De interpretar. Blanco. De ver, por ejemplo, ¿Cómo ha hecho estos rulos? Como digo, en este canal... En este... Y en los folderes... Que los he separado... Se van a ver varios. Tengo una lista de varios artistas... Que realmente yo quiero visitar. Ya tengo más conocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes... Para... Copiar bien... Ya pues tienes que dominar bien el natural también, ¿no? Si no, tu copia va a ser un poco... Superficial. Si no sabes perspectiva. Si no sabes anatomía. O sea, sí. Y vamos a tocar esos ligeramente. Porque realmente hay libros. Es imposible que uno... Si fueras mi estudiante... Que yo te diera, pues, las pautas, ¿no? Tienes que sentarte a estudiar. O ir a un profesor de perspectiva. Si tienes... Clases cerca. He tomado clases de perspectiva. Más que todo es ver al... Igual anatomía. He tomado clases de anatomía. Con un escultor. Y todo eso se te queda. Pero luego hay que... Regresar a los libros. Y practicar y practicar y practicar. Hasta que sea... Parte de tu conocimiento. No tiene que haber dudas. Eso es lo que es maestría. Constante copia. Constante copia. Digo, constante... Estudio hasta que lo manejes. Acá necesito más amarillo. Voy a usar ocre. A ver si el ocre me funciona. Entonces vamos hablando con los libros de Lumia. Eso es una buena... Buena introducción. Y hay libros obviamente un poquito más complicados. Vamos a poner la banda esa que es media verdosa. Especialmente en este tipo de arte hay que dominar geometría. Como decía Durero, es la base del arte. Entonces ahí tienes que... Yo lo he escuchado como geometría sacra y se habla mucho de eso. Pero realmente son construcciones. Y voy a hacer demostraciones de eso. Porque yo también... Es algo que tengo que ir constantemente revisitando. Me distraigo con otras cosas. Entonces con el marrón lo único que veo es dibujo las partes oscuras. Aquí es más negro el ojo. Por acá el... Donde se dobla la... La pierna. Empieza a ser oscuro, ¿no? Esto es como digo. Tienes que interpretar estas cosas. Vamos a hacer la ala que es roja y decimos esta. Acá lo que he hecho es simplemente... Agarro el ocre. De una manera un poco oscura. Dando el efecto de alas. Y ya luego lo cambio a un... Le como un este... Este es claro acá. Claro y aquí abajo oscuro. Esta parte más oscura. Y ahí da un efecto de... El ala es oscura ahí. Y ya mora... Vamos a hacer la otra ala. Igualmente estoy hablando. Entonces va a demorar un poco la pintura, ¿no? Vamos a aprovechar en hacer... El piso es un ocre. Agarras ocre. Un poco de blanco. Y tiene un tono amarillento. O sea, no es muy... Vamos a ponerlo un poquito negro. Pero... Solamente queremos dar el efecto de aquí. Ahí está. Vamos a poner el color... El piso. Ahorita hay mucha información. Libros gratis. Todo. Entonces solo... Uno te puede guiar en... En la teoría, ¿no? Pero estas cosas, como digo... Hay que aprenderlas. Es como pintar de natural, ¿no? Si hay que sentarte a pintar de natural. Hay técnicas. Eso se ve en las academias. Todo el mundo pinta igual. Y dibuja igual. Si estudias bien los maestros... No todos pintaban igual. Cada uno tenía ese estilo. Tenían los mismos principios. Pero... Todos pintaban diferente. Entonces a mí la academia... Y yo entré una y... No aguanté mucho porque no me gustó. Me gusta aprender las cosas por mí mismo. Tienen su estilo. Su filosofía. Y eso es un estilo más libre. Vamos a hacer el... Lo que se llamaba el verdacho. O el verde debajo de la piel. Y se ve ahí, ¿eh? Porque depende de cómo he usado la técnica acá. Y usualmente estos usaban una grisalla. Pero la grisalla se entendía... Entre el marrón y lo claro. Entonces de repente era marrón con blanco. Y eso lo ves en el greco, creo. La técnica media veneciana. Este está muy oscuro. Este es un verdoso... Gris. Y se usaba con el blanco, ¿no? Pero acá no podemos hacer esto porque... El wash no va a aguantar. Uno lo remoja y se vuelve a diluir. Entonces... Simplemente estoy usando la zona donde se nota que es el underpainting. O la pintura debajo. El óleo uno puede poner encima. Quizás hacían lo que se hace. Pues se agarra el marrón. Se agarra el blanco y el negro. O el verdoso. Y se hace la grisalla. Para dar la forma, ¿no? Sin detalles, sin nada. Y luego ya se ponen las veladuras. Y vamos a hacer uno... Obviamente cuando empiecen las partes de... De óleo. Vamos a hacer eso. Pero eso va a ser más adelante. No ahora. Esas son técnicas que tengo que investigar bien. Y yo no quiero dar información que no sé. Aparte, como digo, cada pintor es diferente, ¿no? Y no es cuestión de que... Ah, ya conozco la técnica y los maestros. Voy a pintar así siempre. No, necesito un poco. Cada uno la... La va desarrollando como más le parece. Hay fórmulas, pero... Si van a ser fórmulas, créalas tú mismo, ¿no? Y esto, como digo, lo ves en tantos pintores. Se ven cosas similares, pero... Cada uno tiene su manera de poner colores, de componer. De tratar la anatomía. En cuanto a temática, eran muy parecidos. A menos que empecemos con Goya, ¿no? Que ya es otra cosa. O Rembrandt, quizás, en sus hechis. Tiene otro... Y la temática es algo que... Concierne más al... A la parte... La personal del artista, ¿no? Yo por el momento, como dije la otra vez, me quedo con la temática tradicional. O buscar ese... Ilustrar libros o... Cosas que me interesen, ¿no? Perdón por mi nariz, pero está haciendo frío acá. Esta pierna, que es oscura. Entonces, bueno, pues... Aquí, ¿no? Como oscurece esta pierna, la degrada hasta abajo. Después le voy a poner un poco de ocre. Como te digo, puede haber pintado una base monocroma, monocromática, y ya luego echarle el color. Que usualmente eso es lo que se hacían. No solamente porque es más fácil, sino que se entendía... La luz y la sombra se entendían de una manera separada. Por eso que se dibujaba también mucho en papel tonado, ¿no? Para ir entrenando el ojo a... A este... A ver las luces y las medias tonos. Hay una... Una recomendación de Leonardo que dice, ¿no? Empieza por un papel... Perdón, en el canvas con... Básicamente, elimina el blanco. Y ya puedes echar las luces y las sombras. Entonces, empieza en medio tono, básicamente, ¿no? Y eso te da mucha ventaja. Te da... El rango de efectos se hace más... Se hace mejor. Entonces, aquí... Todo el juego de... El juego de la paleta de... Digamos de... Fiorentino. Con este pintor es... Entre marrones y... Y ese verdoso. Ese grisáceo. Ese verdacho. Es un papelita muy... Específica, ¿no? Ya luego va a ir el amarillo, el rojo y el blanco, si no me equivoco. El amarillo... Perdón, el... El ocre... Y los acentos rojos... Y los toques de luz, ¿no? Porque acá, por ejemplo, se ve la piel... Perdón, acá está mal, está... Sigue siendo igual así. Entonces, vamos a asumir que... Se ha hecho ese... Previo estudio de... Ese gris abajo. Gris con blanco. Lo que le da la... Esa tonalidad azul, ¿no? Esa tonalidad... Fría. Ahora, bueno, no quiero usar mucho. Entonces... Eso es lo bueno que con el gouache se puede utilizar en... Acuarelas. El libro, de todas maneras, es verde. Es un verde... Este verde, ¿cómo se llama? En inglés es... Subgreen. Es un verde... Cálido. Y se saca... Subgreen se saca de los mismos... Árboles. Entonces yo... Yo veo que es un Subgreen. Un pequeño libro. Pero ya es libro... ¿Qué simbología tendrá, no? Es... El verde es opuesto al rojo, ¿no? En la pieza creo hay mucho rojo, entonces... Usa... Acá sí es... Las páginas son amarillentas. Están pintadas de una manera amarillenta. Es para representar el... Que tienen... Dorado. Un poquito de intensidad, ¿no? Una ligera línea. Por partes es como... Se va logrando el... Vamos a llegar una hora, entonces voy a parar este video y... Vamos a seguir. Acá voy a meterle un poquito de amarillento. Y voy a... Tratar de hacerles efecto... Para lograr la forma. Lo que pasa es que cuando... Si tú estudias esculturas... La única forma de lograr... Digamos, ese volumen hay que... Como sentirla, ¿no? Esto es lo que el oliote provee. Quizás vamos a... Tratar de otra técnica un poco seca. Eh... Y aquí hay que revisar... Tenemos el tono ahí de... Tiramos acá y ya podemos... Hacer un poco más de sombras en el pelo. Siempre trátalo como pintura, ¿no? Formas a partir de los trazos. De sentir las cosas. De dibujarlas. No es cuestión de sentarse y... Ir sombreando, sombreando. Eso no es pintar. Por eso, eh... Ahí vamos a hablar sobre... Algunas de las láminas que existen para copiar. Para que estudies. Y eso, bueno... Ahí tenemos muchas... De diferentes... Ahí en el... En el... En el grupo hemos colocado varias. De diferentes eras, ¿no? Desde la Barg Drawing, que es más realista. Hasta de varios... Grabadistas. Y ahí... Lo que se hace es este... Estás presentado por un ejemplo y... Tienes que duplicarlo, ¿no? Es parecido a este ejercicio, pero no... Pero ahí sí hay que ser un poquito más exacto. Porque realmente estás aprendiendo el vocabulario de... El arte, ¿no? Ya lo explicaré cuando... Y vemos ese video. Vamos a negrearlo un poquito más acá. Para darle más fondo. Y para que el negro sea... Tenga profundidad, es bueno hacer capa tras capa. No ir sólido. Esto sólido no es bueno. Eh... Bueno, vamos a parar ahí. Ya en la siguiente... En la siguiente... En el siguiente video... Yo creo que se termina. Acá ya le podemos hacer una... La marca donde queremos que... Termine ahí. Y esto acá no. Queremos que sea así. Lo puedes dejar ahí. Me gusta hacer como un pequeño marquito. Bueno... Paramos...